¡Ah! 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 ¡Ay, oiga! ¿Qué le pasa? ¡Cálmese! ¡Tranquilo, hombre! Espérenme. ¡Contrólese, doña Epifania! Epifamía, por favor. Ah, perdón, Epifamía. Borracho, indecente, irresponsable, pillo, malandrín. ¿Y el otro no contestó nada? ¿Se dejó insultar? ¡Ay, se lo estoy diciendo a usted, pedazo de idiota! ¿Sabe cuántos meses me debe de renta? No, ¿cuánto le debo? ¡Nueve meses y medio! Ah, no se preocupe, mire, deje que se complete el año y así se lo meto todo. ¡Al banco! ¡Al banco! ¡No, mire! ¡Para mí! ¡Dónde va!